Estamos con Fernando Cáceres, Secretario Nacional de Deportes. Buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Buen día. Gracias por venir, un feriado. Héroe, con muchas gracias. Devantarse temprano. Bueno, nosotros no tenemos más remedio. En tu caso podías decir que no. Bueno, ¿qué balance se hace de la actuación de los deportistas uruguayos en Lima? Bueno, un balance que todavía no está cerrado porque estamos terminando de trabajar con el equipo, sobre todo con el equipo del Deporte Federado y del Alto Rendimiento, para pasar raya y lo vamos a hacer incluso, el balance lo vamos a hacer público en las próximas horas, en los próximos días, en todos los niveles de evaluación que hacemos. Pero en principio tendríamos que decir que es una muy buena participación de la delegación, una muy buena delegación olímpica de Uruguay. Al final, cuando terminan los Juegos, habitualmente, como los uruguayos últimamente no hemos tenido medallas, aparecen algunas quejas de gente que se olvida del deporte el resto de los cuatro años. Estos Juegos, en particular, por la cantidad de atletas que fueron, 17 ente ganando la delegación, por los atletas de pista que tenían en particular y por la actuación del ASA, parecen haber sido uno de los mejores para Uruguay en los últimos tiempos. Sí, no tengo dudas. Lo que pasa es que este escaparate privilegiado de los Juegos Olímpicos focaliza mucho la atención del deporte y deportes que sobreviven cotidianamente a la ignorancia, al desconocimiento, a la indiferencia, o sea, bueno, toman un volumen y la gente opina y, bueno, y a veces opinar sobre la fotografía no nos da el proceso, ¿no? En abril se cumplieron 120 años de los primeros Juegos Olímpicos. Y hubo que esperar 120 años para que se realizaran unos aquí en el continente sudamericano. Y en esos 120 años Uruguay obtuvo 10 medallas. O sea, quien no mire esta perspectiva puede perder la relación y exigir cosas que están muy lejos, sobre todo en un deporte que se ha desarrollado mucho, ¿no? Ahora alguien le puede decir también, pero de esas 10 medallas en los últimos 60 años fueron solo dos. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué algunos deportes como el remo han quedado un poco atrás? ¿No se puede mejorar también un poco más? Digo, sin ser conformistas, más allá de lo que fueron estos resultados que decimos fueron mejores que los de Londres. No, no, es conformista jamás y yo creo que podemos evolucionar muchísimo en materia de resultados también, pero sobre la base del sentido común, de la lógica, de un principio de realidad que tiene que también atender a que somos un país muy pequeño, a que el deporte se ha desarrollado muchísimo en el mundo. Participaban en los primeros Juegos Olímpicos 14 países, hoy son 208 países, o sea que el desarrollo es muy alto, ¿no? Ahora, Cáceres, ¿hay algunos ejemplos de países chicos también o con recursos que pueden ser similares a los de Uruguay? Está el ejemplo de Croacia, por ejemplo, y que han logrado una buena cantidad de medallas. ¿Qué es lo que les falta a los uruguayos, a los deportistas? ¿Qué estímulo les falta o, bueno, entrenamiento? ¿Dónde está la base para poder mejorar? Capaz que son cosas genéticas. Sí, claro. Claro, ahí también puede ser, ¿son los deportistas de élite o es la base de deportistas que genera el país? Claro, claro. Que los concentramos mucho en el fútbol, con el babyfútbol, pero el resto del fútbol... Bueno, yo les iba a decir, allí hay una realidad en el Uruguay que es que el fútbol es absolutamente dominante y que uno de cada tres niños está inscrito en la Organización Nacional de Fútbol Infantil y muchos más son los que juegan al fútbol, que es el deporte que acapara y concentra la atención de nuestra población y el interés de nuestros niños. Pero se busca el interés en los otros deportes. Sí, también, sí, claro, sí, por supuesto, pero hay una realidad, que es el fútbol, que es dominante, y si nos comparamos en el mundo a partir del fútbol, el país ha obtenido resultados extraordinarios. Increíble, no se nos escapa uno con esa base, ¿no? No se nos escapa un crack con esa base tan grande del jugador. No, y se escapan, increíblemente tenemos una cadena de producción que todavía permite que se fugue en algunos, pero si uno mira, es el único país en el mundo que ha estado prácticamente en todas las finales de los torneos de selecciones menores, no de la selección absoluta. O sea que Uruguay se puede comparar en el fútbol a primer nivel mundial. En los otros deportes tenemos ese problema. Hay un inicio deportivo que está demasiado focalizado en el fútbol y que estamos trabajando, sobre todo a partir de la escuela. Claro, hay... Porque además, digo, lo más común en este país es que el fútbol sea para los varones en esas edades y las niñas quedan como un poco por fuera. Y, por ejemplo, Colombia lo que decía era eso, que se enfocaron en algunos deportes, los que veían que podían tener más oportunidades y prepararse en esos deportes. Porque quedan dos de cada tres, además. Decía uno de cada tres va al fútbol. Bueno, quedan dos de cada tres para trabajar. Sí, sí. De todas maneras, la participación de las niñas se está incrementando muchísimo en el fútbol, pero vamos a intentar que se incremente en todo el deporte, que es muy hostil a la participación de la mujer. Creo que en este mismo programa, hace un tiempo dimos algunas cifras, nosotros tenemos 246.000 deportistas federados, registrados, licencias, como le llaman en otros países. De esos 246.000, 200.000 son futbolistas. Claro. Y el 6,7% son mujeres, apenas un 6,7%. Esta delegación, que es histórica por muchos motivos, llegó a cuatro mujeres en 17 deportistas, lo cual también es un número muy importante y hacía décadas que Uruguay no tenía una participación femenina tan importante. Hablando de lo que sea de Colombia, Colombia es un plan, una reestructura, creo que a partir del 96, que nos ganó ni una medalla y enfocaron... ¿Es tal cual de decir, es invertir para lograr medallas? ¿Es meter plata al gobierno o los estados para lograrlo? Hay una cuenta hecha incluso de cuánta plata hay que poner para conseguir una medalla. Bueno, yo no creo mucho en la consistencia de esos datos. Lo que sí es cierto es que el aporte económico es necesario. Lo que nosotros decimos es que no es suficiente. El aporte económico incluso no necesariamente es determinante. El apoyo económico es muy importante. Y así como se ponen ejemplos como el de Colombia o como el de Inglaterra, que pasaron de una medalla o de ninguna medalla a obtener una cantidad muy importante y ocupar un lugar interesante en el medallero, hay otros países que invierten fortunas, millones y millones de dólares, como México, como Chile, como otros países que después no se traduce ese aporte económico en las medallas. Bueno, los chinos estaban decepcionados, más allá de terminar terceros en el medallero con la cantidad de medallas que han obtenido. Es que la inversión que hace Chile es una inversión impresionante. Ahora, a la inversión económica hay que acompañarla de planes, de planes de mediano y largo plazo, de elencos directrices sólidos, de cuerpos técnicos estables y permanentes, bueno, de muy buenas condiciones para el entrenamiento y en ese sentido todavía nos falta mucho. Yo creo que acá hay un camino largo, pero que los datos de los últimos Juegos Olímpicos son auspiciosos, esperanzadores, y hay una evolución al alza de la participación uruguaya al máximo nivel. Y Fernando, cuando uno ve lo de Laza, que fue demencial, porque que alguien salga seco en un salto largo como Uruguay, eso es una demencia, ¿no? Es impresionante. Vos como jefe o cabeza del gobierno en deportes, cuando él declara a Emiliano, yo tenía que llegar a esa final, porque si no se me cortaba la beca y se me complicaba la estadía. ¿Qué sentís vos cuando lo escuchás? Y también, ¿por qué es eso que sea así? Bueno, primero decirte que Emiliano Laza es un deportista extraordinario y además suele ser un deportista muy agradecido y que reconoce mucho todo lo que ha recibido tanto desde el ámbito público y privado, una carrera que tiene mucho tiempo y cuya mayor, en su trayectoria, la mayor cantidad de años los pasó aquí en la pista oficial de atletismo con docentes dispuestos por la propia pista que depende de la Secretaría Nacional del Deporte. Y que incluso viaja a Brasil facilitado por acciones directas que realiza el gobierno en conjunto con la Confederación Atlética. Preocupación cuando hay declaraciones de este tipo. Los atletas reclaman con legítimo derecho que es tener las mejores condiciones para trabajar. Y él estaba preocupado por cómo podía continuar con las becas que le ofreció la IAF en su momento y que son a término y la posibilidad de continuar con su entrenador. Nosotros trabajamos de la siguiente manera. Tenemos para las disciplinas olímpicas un acuerdo con el Comité Olímpico. Integramos la Fundación Deporte Uruguay que si bien la preside la Secretaría la integramos de manera conjunta. Allí las federaciones presentan sus planes de trabajo para el ciclo olímpico. Juegos sudamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos. Y nosotros brindamos asistencia económica. A las federaciones. A las nunca al atleta. Claro, es lo que te iba a preguntar. La federación es la que decide después cuánto vuelca cada uno. Pero desde la Secretaría no sale el financiamiento al atleta individual. No, al atleta individual no. Sería casi imposible trabajar. Tenemos miles de deportistas en el país. Ahora, justo dijiste muy agradecido y estaba recordando las declaraciones de Débora Rodríguez que generaron un poco de polémica. ¿Es verdad que ella es la que recibe más apoyo? Yo creo que las declaraciones de Débora fueron desafortunadas como consecuencia de un estado emocional especial. Acaba de terminar una carrera que está agotando física y mentalmente. Yo creo que se equivocó y me parece que ella lo reconoció también. Lo reconoció y pedió disculpas. Ella es probablemente el atleta que reciba más apoyo público y privado. Y es un atleta de extraordinarias condiciones. Yo prefiero quedarme con la Débora de fuerte carácter y personalidad, con la Débora autocrítica y rebelde consigo misma. Yo estoy seguro que con su edad y con estas características personales de fortaleza, de personalidad, ella va a retomar el camino que la llevó a ser medallista en muchos eventos internacionales, sudamericanos, panamericanos e iberoamericanos. Así que empezando un nuevo ciclo olímpico, el martes la vamos a ver. Confiamos mucho en eso. Ahí, hoy te mencionaba el remo, pero bueno, en los deportes acuáticos, en especial en vela, ha crecido mucho el país. Tuvimos tres competencias en tres estilos distintos, pero con cuatro participantes. Pero hay otros deportes donde parecemos haber retrocedido. Por ejemplo, el ciclismo. Winantz es la última medalla, pero esta vez no había representantes. Y bueno, el boxeo, ¿no? Falta un poco de sinergia, mencionabas, el sector privado, con el sector privado, que concentra también mucho el apoyo en el fútbol, el esponsoreo en el fútbol y el resto de los deportes. ¿Qué rol juegan los privados? Bueno, ahí tenemos una deuda, una deuda como país, en el compromiso del sector privado con el deporte, que en el alto rendimiento es esencial. No basta con el apoyo público. La construcción del deporte de alto rendimiento es esencialmente privada, por lo menos en nuestros países. Y ahí necesitamos un mayor compromiso de la iniciativa privada que hoy no tenemos y que vale la pena. Vale la pena. Nosotros ahí tenemos que hacer una estrategia de trabajo profesional y es uno de los desafíos para este próximo ciclo. ¿Se podrían plantear exoneraciones impositivas, por ejemplo? Ya las hay. Ya las hay. Nosotros tenemos hoy un fondo de promoción del deporte que está en el entorno de los 2 millones y medio de dólares, al cual pueden aplicar las entidades deportivas llevando a sus patrocinadores que pueden invertir en dos modalidades. Modalidad de mecenazgo o modalidad de patrocinio. El que invierte en la modalidad de patrocinio puede recibir como devolución de sus impuestos hasta un 52% y utilizar y asociarse con el proyecto sobre el que está invirtiendo. Pero si opta por la modalidad del mecenazgo puede obtener una devolución de impuestos hasta el 82%. ¿Y se completa ese fondo de 2 millones y medio? No se completa, por eso digo que tenemos allí un problema de que la iniciativa privada todavía no ha encontrado en el deporte un ámbito en el cual invertir y nos corresponde a nosotros seducirlos para que lo hagan. Bien, pero nos despejó las dudas que teníamos el otro día sobre el tema de los aportes. Bueno, sí, por ese lado. ¿Cuándo devolvían? Que era una de las dudas. La importancia que puede tener también ese tipo de aportes donde se genera la sinergia. El sector público es verdad, exoner a unos impuestos deja de recabar una parte del dinero pero porque el sector privado hace todo un aporte extra de dinero que genera, por ejemplo, en el caso del patrocinio el doble de plata para el atleta. Bueno, tomemos en cuenta que cuando hay una renuncia fiscal el que termina poniendo ese dinero es el Estado. Claro, por eso. Mitad y mitad en ese caso. Bueno, mitad y mitad o hasta el 80%. Pero es más de lo que pondría el Estado solo. Absolutamente. Muy bien. Fernando Cáceres, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias. Buenas jornadas. Vamos a ver ahora cómo está el tiempo.